Música Eduardo Marcelo 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 Piensa una cosa Si vamos pisando el suelo, luego vais a pisar el tatami Y ahí ponéis la cara luego Claro No es por... Es por todo ¿Estás pesado? Vete para la segunda mesa No No hay esquina Te puedes ponerlo en el otro lado Claro Dorcas Fernández Quim Poyato Florca Fernández Frencil 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 Bulimoto Javier Ortiz Fernández Elvigomín 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 Othman Amal, Javier Ortiz. Othman Amal, Javier Ortiz. Othman Amal. Othman Amal, Javier Ortiz. Othman Amal, Javier Ortiz. Othman Amal.